Peter Horkus, al contrario de la mayoría de dotados psíquicos, no nació con sus habilidades. No fue hasta 1943, cuando tras ser capturado por los nazis y estando trabajando como pintor en el campo de concentración de Buchenwald, sufre una caída de un andamio que lo deja en coma. Es trasladado a un hospital donde, al despertar, realiza su primer acto paranormal. Estando aún postrado en la cama, preguntó a su compañero de habitación, que lógicamente no conocía para nada, que por qué había robado el reloj de oro a su padre. Era un hecho real, totalmente desconocido para él, que provocó que el ladrón, asustado por ese tipo raro, pidiese de inmediato cambio de sala. De esta manera, nada convencional, Peter Horkus comienza su andadura como clarividente. Solo necesitaba tocar a una persona, alguna pertenencia o una foto, para adquirir de inmediato información personal relacionada con su vida privada o hechos en los que participaron. Así, luego de salir del hospital, colaboró con la resistencia holandesa que le pide identificar a un topo en sus filas. Le enseñan varias imágenes y con solo ver y tocar las fotos, dijo tener en su cabeza a uno de los individuos vestido con uniforme nazi. Efectivamente, lo siguieron y era el topo. Esto le dio credibilidad y comenzó a ser respetado como dotado paranormal. En el verano de 1955, tuvo una visión espontánea que lo lanzó a la fama. Había muchos incendios en la zona y estando él de paseo con un amigo, le vino a la mente la imagen de una casa ardiendo donde vivía una familia llamada Janssen. Janssen informó de esto a la policía, pero como el incendio ya había ocurrido, fue detenido como sospechoso. No obstante, al tocar a uno de los agentes, le describió un lápiz que este portaba en su bolsillo, lo que convenció a los policías de sus habilidades. Entonces lo llevaron a la casa siniestrada. Jorkos la recorrió y fue tocando objetos, hasta palpar el mango chamuscado de un destornillador. Una información llegó clara a su mente y se atrevió a señalar que el incendiario era obra de un chico adolescente, hijo de un personaje acaudalado de la zona. Los agentes lo interrogaron y el caso se resolvió. El pirómano aún guardaba en el bolsillo la caja de cerillas con la que había prendido fuego a la casa, a la que había logrado entrar, forzando la puerta con el destornillador que el clarividente tocó en la escena del crimen. De este modo, empezó a colaborar activamente resolviendo casos de personas desaparecidas y asesinatos. Llegó a solucionar 27 casos en 17 países. En 1956, invitado por la doctora Andrea Pugarich, marchó a Estados Unidos donde se sometió a un exhaustivo estudio científico en el Pugarich Psychic League Cup, donde concluyeron que los poderes psíquicos eran demostrables empíricamente y no podían ser refutados, aunque tampoco explicados. Fue el espaldarazo definitivo a la fama mundial y le posibilitó participar durante varios años en actuaciones televisivas de todo el planeta, donde adivinaba detalles de la vida privada de los espectadores. Pero esa misma exposición mediática le hizo trastabillar de una manera paradójica. Se atrevió a definir el perfil del estrangulador de Boston, describiendo características físicas y conductuales del asesino. Entre 55 y 60 kilogramos, 1.70 de estatura, nariz aguileña, cicatriz en el brazo izquierdo, un dedo de la mano deformado y fetichista obsesionado con los zapatos. En base a estos datos, la policía arrestó a Thomas O'Brien, nombre falso puesto por la policía para proteger su identidad, quien coincidía exactamente con ese perfil que, estadísticamente, podía ser uno entre 1.875.000 individuos. El sospechoso sufría desórdenes mentales y, casualmente, era un vendedor ambulante de zapatos. A pesar de estas coincidencias, nunca se pudo demostrar que fuese culpable. Posteriormente, arrestaron a Albert de Salvo, inculpado por otros asesinatos y delitos, el que se ha mantenido oficialmente desde entonces como el único asesino, hasta que en 2001 se hicieron pruebas de ADN en los restos de de Salvo y no coincidían con nada con el semen que encontraron en una de las víctimas. Este hecho hizo que Jorcus perdiera toda credibilidad, aunque siempre sostuvo que Thomas era el verdadero asesino cuando se empezaron a crear los perfiles psicológicos de asesinos en serie. De Salvo no coincidía para nada con el perfil, pero O'Brien encajaba perfectamente. De todos modos, esto melló su confianza y más tarde falló con sus visualizaciones en el caso de Charles Manson, lo que puso fin a su carrera como vidente y luego se retiró discretamente. Hacia el final de su vida participó en varias películas, algunas interpretándose a sí mismo, condenándose con actores de Hollywood como Tony Curtis. A pesar de los avatares profesionales, Jorcus se convirtió en el primer detective psíquico reconocido oficialmente y por su servicio se le otorgó la condecoración más alta existente en Holanda, dispensada por la reina Juliana.